Ah, ahorita vamos a terminar a jugar, chicos, vamos a empezar a jugar aquí a, pero ahora está, es un juego muy bueno, muy recomendable, y ahorita vamos a ver quién campea, porque hay muchos campistas aquí, no hay que nada más decirles que, pues, dos, hay diez campistas, ahorita quedan nueve por el momento, Pedro, voy a poder ir a la cinta, esa chrisa poderosa, poderosa, segundo, si, miren aquí, este cetió no lo está matando a, como se trata, siempre, siempre beca, un 용 bueno, yo te amo a la cinta, Ganarles a todos los campeones Se sentía muy muy este Y ve lo que le hicieron No nada más porque seas un Raider Que seas el mundo muy poderoso Raider Pues va a empezar a ser un hombre Entonces por eso tienes que correr A ver, porque los campeones son muy grandes Vamos a empezar a ver A ver, Ruka ¡Vamos! ¡Yeah! Y vamos aquí, miren Aquí está mi novia Y aquí está mi cuñado Ella se llama Catherine Jardín Álvarez Murillo Que viene de aquí, es Álvarez Murillo Se llama Leonardo Es Leonardo Saravozalos Bueno pues Nos vemos hasta la próxima ¡J'o lawn ¡J'o lawn Se llama... Gracias por ver el video.